Hola a todos, este vídeo está dedicado a identificar el patillaje de un interruptor con diodo LED uno de los múltiples modelos que podemos encontrar en el mercado más o menos la temática de tal como lo voy a explicar va a ser la misma para todos una consulta que me hacéis en un vídeo anterior dedicado a este interruptor es cómo identificar uno que no lleva serigrafía normalmente vais a encontrar una serigrafía en el lateral de los interruptores cuando llevan tres patillajes o cuando llevan en este caso un diodo interior y en el mismo os indicará cuál es la entrada positiva, la salida y la toma de tierra en caso de que no la tuviéramos, en este caso el terminal dorado es el terminal diferente a los otros dos, es la toma de tierra, es la masa los otros dos será uno la entrada y el otro la salida de voltaje pues bien, vamos a identificarlo si no supiéramos cuál es cada uno de los terminales ¿cómo lo haríamos? para hacerlo necesitamos un clip para pila de 9 voltios una pila, al clip le he colocado para más comodidad unas pinzas de cocodrilo no son necesarias las mismas, ya digo el más cómodo solamente y si no tuviéramos clip pues con el positivo o negativo el terminal de salida de una pila podemos hacernos un clip cómodo para poder trabajar pues nada, enchufamos la pila y vamos a ver cómo lo haríamos enchufaríamos a uno de los terminales el negativo, uno cualquiera y en los otros vamos tocando con la pinza positiva si hemos encontrado positivo y negativo el diodo LED se nos encenderá tocamos en uno, tocamos en el otro, no se enciende nada por lo tanto no lo hemos encontrado pasamos la pinza al terminal central que prácticamente seguro no va a ser el negativo no lo vais a tener ahí, pero bueno, vamos a hacer la prueba colocamos y colocamos, no se enciende y llevamos la pinza al lado derecho probamos con uno y se nos enciende el diodo probamos con el otro y también se nos enciende el diodo por lo tanto, esta es la polarización correcta del diodo lado derecho, terminal negativo vamos a ver ahora cuál es la entrada y cuál es la salida vemos que con uno se enciende y con el otro también por lo tanto activamos el interruptor es decir, abrimos el circuito y vemos que el LED no se enciende pulsamos el terminal central y vemos que el LED se enciende y en este punto el LED siempre está encendido por lo tanto, tendremos terminal negativo terminal de salida y terminal positivo que es con el que en la función pulsado activado el LED se encenderá tal como estáis viendo por lo tanto, una manera sencilla si no tenemos polímetro para poder determinar cuál es el positivo y el negativo y cuál es el terminal de entrada y el terminal de salida pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad y que la consulta que me formulasteis quede respondida un saludo para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver